Bueno, es el último viernes de noviembre de este 2019 y como ya es tradición, mi querida Morgana, vamos a jugar en este programa una cosa que igual y te recuerda cuando eras niña. ¡Uy, Dios! Vamos a jugar el empleado del mes. Es decir, mi querido Manolo, bienvenido, te presento, Morgana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. El empleado del mes, pues básicamente es ese empleado que, pues, híjole, sistemáticamente fue metiendo la pata, la fue regando, Manolo. Y que es nuestro empleado del mes, hay que reconocer esas cosas también en México. Bueno, claro, sí. Falta divertirnos con esas cosas en México. Tenemos una nueva modalidad con tres tarjetas. Muy bien. Nuestra invitada va a seleccionar una. Venga. ¿O no la vas a ver? Yo no la voy a ver. Ay, Dios. Yo no la voy a ver. Tengo miedo. Tú dime cuál. Pero, Morgana, tampoco la va a ver, ¿osí? No, no la voy a ver. No la quiero ver. ¿La llevo yo? Pues esta, la de en medio. Sí. Ahí está. Me llevo la de en medio. Déjalas dos aquí. Ah, bueno, ya te las llevas también. Aquí están las dos. Y enséñale tú esa carta del empleado del mes, Manolo, a la gente. Nosotros nos tapamos los dos. ¿Ya la seguimos? ¿De verdad? Sí. ¿Por qué sea sorpresa? No podemos ver. ¿Ya? Ya. Muy bien. Sale. Venga. Ok. Una vez que se seleccionó secretamente el personaje de la vida política de nuestro país, yo, nosotros le vamos a ir haciendo preguntas, mi querida Morgana, para finalmente adivinar quién será el empleado del mes. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Te parece bien? A ver. Este es nuestro tablero, nuestro tablero, en nuestro tablero está, también tú tienes el mismo tablero, vamos a ver el tablero, Marquito, mira, está el Niño Dios. ¿Yo? Ah, no. No, tú no, Manolo, pero sí te parece, sí traes los mismos ojos, ¿eh? El Niño Dios, este, Margarita Zavala, Sergio Mayer, Chayito Robles, el jefe de la policía, García Jarfuch, Cuitláhuac, García, el presunto gobernador de Veracruz, Karime Macías, Romero Deschamps, ahí están todos los personajes. Tenemos que adivinar quién es el empleado. ¿Quién es? El personaje. Venga. Va la primera pregunta, Nacho. Nuestro personaje sale en los nacimientos, este, ¿no? Lo ponen ahí de principal en el pesebre, ¿no? Se roba el show de las pastorelas y estas cosas y además es enorme y pesa 700 kilos. No, no es. ¿No es? No es el Niño Dios. Vaya el Niño Dios. Vaya el Niño Dios. El Niño Dios se va. No, no es. Se va el Niño Dios. Qué mal, qué mal. Que muchos de esos... Y tan grandote. Tan pesado. Tan pesado. Tan lo peso, mediante. Bueno, ¿el empleado del mes es autor de la frase curita de cuarta? No, Nacho. No, no es. Ya ves que Felipe Calderón dice que curita de cuarta, como si él hubiera sido el mejor presidente de México, Morgan. ¿Estás de acuerdo? Un santo, un santo. Como si hubiera sido un santo, se va Felipe Calderón. Aquí está. Vámonos. Siguiente. Nuestro empleado pasó de tener avión privado, autos de oro. Le regaló a su hijo un auto de oro. ¿Te acuerdas, Cristian? Que Cristian decía, ay, ¿por qué mi papá nunca me dio un auto de oro? No, pues te dio otras cosas, Cristian. Te dio educación, te dio amor, ¿no? Te dio el tolón a chedera. Y de esa vida, porque además era líder petrolero, la semana pasada le tomaron una foto en un camioncito de los que tú tomas cuando viajas, de los que todos tomamos cuando viajamos, rumbo al avión comercial, en un vuelo comercial. Ya no jets, ya no helicópteros, el camioncito. Pobrecito, bien pobrecito. Así, así va, así va. Qué cosa. Y tu personaje dejó esa vida por la de clase policial. No, no, no. Ay, yo pensé que iba a ser Carlos Romero de Shamsky. No, vamos a tacharlo. Carlos Romero de Shamsky, se va. A nuestro empleado le gusta photoshopearse en sus publicaciones de redes sociales. Viste la foto de Donald Trump esa semana, ¿no? Que sale con mi foto, con mi cuerpo. Y casi, casi. Ahí en una discusión si era mío o de Mauricio Bancelata. Yo creo que de Mau, porque estaba... No, no, adiós Donald Trump. Adiós Donald Trump. Bye Donald Trump. Bye Trump. Allá está. Y tampoco es Mayer. Tampoco es Mayer. Tampoco es Mayer. Ay, yo sabía. Tampoco es Mayer, porque también... Bye Mayer. Ay, Sergio Mayer. Nuestro empleado del mes está teniendo conflictos con la ley. Híjole, eso va a estar buena. Eso está buena, porque ahí ya... Claro, es que... Y en los dos. En el minas a todos. Sí podemos decir que sí, Nacho. Sí, sí tiene conflictos. Ah, tiene algo con la ley. Con la ley. Bueno, Margarita no tiene conflictos con la ley. Pero entonces, eso lo dejamos. Eso lo dejamos, porque sí tiene conflictos. Entonces, los que sí tienen conflictos, bueno, Rosario, Karime, sí tienen conflictos. A nuestra empleada le aplicaron el sí está sola y quieren hacerle juicio político por desviar más de 7 mil millones de pesos por lo que acabamos de contar ahorita. No, no, no. El de la estafa, maestra. Bueno, entonces se va Chayito Robles. Se va. Y ya. Ya está cerca, Nacho. Nos quedan mujeres. A ver, ¿tu personaje cree que las mujeres no deberían protestar como protestaron? Y además, se pasó por el arco del triunfo, el reglamento de la Comisión Nacional... Ay, ya está. Ay. Se pasó por el arco del triunfo, el reglamento de la Comisión Nacional de los Hechos Humanos, forzando con calzador la designación y por ella además, este, votaron, se pelearon, tomaron la tribuna en el Senado y finalmente quedó al frente de la Comisión. Sí, Nacho. Sí, Nacho. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Imagínate qué manera de llegar, qué manera de llegar a la Comisión Nacional de los Hechos Humanos cuando en este país cogeamos de ese pie y llega así. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en que llegó con todo lo menos que podía llegar. Y, desafortunadamente, sin el respaldo político y sin el respaldo de la gente. Bueno, mi querido Manolo, muchas gracias. Gracias a ti, Morgana, por haber estado con nosotros. Por cierto, hace unos instantes el canciller Marcelo Ebrard anunció que la próxima semana se va a reunir en territorio mexicano, es decir, en nuestro país, con William Barr, quien es el procurador de los Estados Unidos de América. Esto después de las declaraciones de Donald Trump, la designación de los cárteles de la droga como terroristas y la reacción del gobierno mexicano. Ahí está el asunto. Gracias por habernos acompañado esta semana. Gracias, Morgana. Gracias a usted. Se quedan con sal y el sol. Pajaritos, buenos días. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.